¡Abrete la verga, puñetas! Ok, es momento de hacer el volumen 4 de Don Comedias. Así que a trabajar. Escriban los chistes. Pónganle la marca de agua. Ese chico de allá se robó el video. Y no nos dio crédito. Creí que ya no querías hacer esos videos, Tony. Aunque Tony tiene razón. A la gente le están gustando mucho los videos. Sobre todo los chistes de humor negro. Es una falta de respeto. Como el chiste del trapito. Casi somos 100 mil suscriptores en un día. Tu mamá tiene pito. ¿Ya ven? Este es racista, habla mi idioma. Y eso que es de color verde. ¿Qué pedo bipolar? ¿Puedo contar uno de Pepito? Bueno, es que son un clásico. Bueno, capitán, déjese de sus mamadas y cuéntenos unos chistes una última vez. ¿Le damos? Sí, sí, adelante. ¿Sabes qué es lo único que no se p***? ¿Tú sabes por qué no voy al gimnasio a hacer pierna? No lo sé. Porque ya tengo dos. ¿Por qué Freddy Mercury debió ser comediante? No lo sé. Porque sí da risa. Me pregunto si sabes orar. Claro. Pues órale a la verga. ¿Sabías que a tu hija le dicen la princesa Disney? ¿Por qué? Porque ve zapitos. Oye, Cap. ¿Cómo quisiera ser una kawama? ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Ya me tome en serio. Oye, ¿no has probado la comida africana? No, creo que no. Ni los africanos tampoco. Un acrobata de circo se cayó. ¿Y luego? Se lo cargó el payaso. Me acabo de comprar un reloj. ¿Qué marca? ¿La hora? ¿Qué le dijo un policía a un enano? No lo sé. ¡Alto! Debes mejor orar en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés el diablo es débil. ¿Sabías que el uno es el número más estúpido? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. ¿Sabías que existe la B y la V? ¿Y sabes cuál es tu favorita? No lo sé, ¿cuál? La Venuda. Oye, Cap, ¿tú sabes cuál es mi cerveza favorita? No lo sé cuál es. Cervezado por ella. ¿Tú sabes por qué al presidente de Rusia le gusta la Tecatelite? No lo sé. Porque es puti. ¿Sabías que el América es el único equipo que puede sobrevivir a un diluvio? ¿Por qué? Porque la popo flota. ¿Qué pasa después de que el Cruz Azul queda campeón? No lo sé. Se apaga el PlayStation. Hola, soy yo, Deadpool. Sí, ya lo sé. Mi voz suena igualito al Capitán América. Pero sobre todo a Joker. Eso sí que es raro. Pero también comparto mi amor por los chistes. De hecho, ahí les va uno. En la casa de una amiga, todos son músicos. Ella toca el violín y su tío la viola. Pero qué mamada. Es el mejor chiste de la vida. Pobre del tipo, le van a cerrar el canal.